¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de Cozumel y de todo el país. Me da muchísimo gusto saludarlos. Saludo al licenciado Roberto Borges Angulo, gobernador del estado de Quintana Roo, al diputado Manuel Jesús Aguilar Ortega, presidente del Congreso, y al magistrado Fidel Gabriel Villanueva, presidente del tribunal. A los legisladores federales y estatales de Quintana Roo, que se encuentran aquí. A los empresarios del sector turístico de Quintana Roo y de todo el país. Al licenciado Aurelio Joaquín González, presidente municipal de Cozumel, a quien le agradezco su hospitalidad. Al general Anastasio García Rodríguez, comandante de la 34ª Zona Militar, y al contralmirante Luis Arturo Torres, comandante de este sector naval. A todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. Bueno, la verdad es que de las cosas que son, bueno, hay muchas cosas muy bonitas de ser presidente de la República, pero las más bonitas es entregar cosas que se prometen ya cuando se cumplen. Esa es la mayor satisfacción que hay, la del deber cumplido, la de la promesa cumplida. Yo prometí que haríamos una marina de gran calidad en Cozumel y cumplimos. Y aquí estamos entregándole a los cozumeleños la marina de Cozumel. Se trata de un proyecto muy ambicioso, en el que hemos invertido casi 400 millones de pesos. Y como se ha dicho aquí, calculamos que detonará inversión por otros 5 mil millones de pesos. Pero lo más importante, va a generar algo que sé muy bien que Cozumel siempre ha querido, y que es diversificar el tipo de turismo y tener turismo de mayor poder económico visitando la isla. Como ustedes saben, soy un cozumeleño, si bien no de nacimiento, si de corazón. Aquí suelo pasar con mis hijos. Cuando hay algún fin de semana libre, que no hay muchos por cierto, pero suelo venir aquí, me gusta mucho este lugar. Y hace rato que estábamos con la gente de Cruceros Carnival, yo les decía que bueno, está muy bien que la gente vaya a conocer el Caribe y las islas del Caribe y disfrutarlas, pero que yo les tengo una información muy valiosa, ¿no? La isla más hermosa del Caribe y la isla más segura del Caribe se llama Cozumel. Así que no hay que ir muy lejos para ello. Y aunque Cozumel vive fundamentalmente de los visitantes de crucero que afortunadamente llegan aquí, con sobrada razón, Cozumel es el puerto de cruceros quizá más visitado del mundo, del mundo, para el Cozumel es importante que haya un turismo diversificado, que no sólo sea un turismo de crucero, que haya visitantes que tengan mucho mayor tiempo de estancia y también mayor disponibilidad de gasto. Y a mí me parece que el desarrollar la Marina Cozumel permite precisamente eso, diversificar el turismo y generar un turismo de mucho mayor capacidad económica y de mucho mayor renta, que tenga una derrama permanente y mayor en beneficio de los empleos y del crecimiento económico que queremos para Cozumel. Marina Cozumel, pues, es un gran proyecto que va a cambiar en cierta manera para bien la economía de Cozumel. Este proyecto contempla la Marina que está a mis espaldas, una capacidad de 320 posiciones, entre las que se incluyen 200 para la Marina Comercial de Cozumel, y que nos permitirá algo que ya enfatizaba el Gobernador, que es poder integrar a Cozumel al circuito náutico del Caribe, algo muy, muy importante. El hecho de que las embarcaciones, los yates tuvieran que regresar a Cancún o hasta, a veces hasta Isla Mujeres para poder tener mejores condiciones, puertos de abrigo, etc., pues complica mucho la vida de quienes disfrutan esta manera de recorrer el mar y la belleza del Caribe mexicano y, en general, del Caribe completo. El tener esta Marina aquí va a permitir que fluya hacia la isla y hacia toda la región el turismo de alto ingreso, como es el que es usuario, precisamente, de este tipo de marinas. Nos va a permitir ir construyendo, pues, un corredor turístico de alto nivel que, a través de esta Marina, muy cómoda, muy atractiva y con un proyecto inmobiliario, también, de primer nivel, nos va a permitir tener aquí hoteles, residencias, centros comerciales, etc., de gran calidad. Algo que es muy importante para mí, y lo insistí mucho con la gente de Fonatur, era el impacto ambiental que se tuviera, que estuviera compensado, precisamente, con obras en beneficio de la isla. Y eso es lo que se hace, precisamente, porque este es un proyecto integral que implica el saneamiento de la caleta, donde ahora se resguardan todas las embarcaciones comerciales, las de los buzos, las de los turisteros, en fin, pues, ha tenido un daño ambiental muy fuerte a lo largo de los años. Basura, en fin, asolve. Y lo que está haciendo Fonatur es pasar las embarcaciones que están allá aquí y limpiar la caleta, ahora que está en tropicinamiento de la Marina, con lo cual vamos a tener un proyecto que, finalmente, va a tener una externalidad muy positiva en materia ambiental. Lo mismo haremos con el cenote, el aerolito de Cozumel. Y, además, va a promover el ordenamiento territorial bien planeado de esta parte de la isla. La mayor calidad, pues, para los habitantes de Cozumel. Se trata de un proyecto innovador, en suma, que genera turismo. Y, para mí, turismo significa empleo. Eso es lo que está atrás de cada una de nuestras decisiones vinculadas al turismo. Por eso, hemos decidido impulsar, y sin falsas pretensiones de modestia, pues, como nunca, el turismo en nuestro país. Lo hemos puesto como una verdadera prioridad nacional. Y hemos trabajado fuertemente para que el turismo de México, a pesar de las condiciones adversas de la economía mundial, y, a pesar de las difíciles condiciones que México ha enfrentado en el mundo, particularmente en materia de imagen y percepción, estamos registrando incrementos en el turismo hacia nuestro país. ¿Qué es lo que hemos hecho entre varias acciones que corresponden al esfuerzo de la administración? Bueno, uno es promover el Acuerdo Nacional por el Turismo, que hoy todavía refrendamos, incorporando, precisamente, a Carnival, la empresa de esparcimiento más grande del mundo, no sólo la empresa de cruceros más grande del mundo, la de esparcimiento más grande del mundo, se comprometió a impulsar, precisamente, el Acuerdo Nacional por el Turismo también. Segundo, estamos destinando desde el gobierno recursos sin precedente para la infraestructura turística, y promoviendo desde el gobierno inversiones privadas orientadas a la infraestructura turística. Ejemplo de lo primero, por ejemplo, ejemplo de lo primero, perdón, es que hemos invertido más de 6.500 millones de pesos en mi administración, exclusivamente en infraestructura turística, como este proyecto, obviamente, de Marina Cozumel, el Centro Integralmente Planeado de Playa Espíritu en Sinaloa, que va a ser el primer centro integralmente planeado después de más de 20 años, después de como nació Cancún, o Huatulco, o Iztapa, ahora en Playa Espíritu en Sinaloa estamos haciendo un proyecto muy ambicioso de esta altura, y lo mismo, aunque menor en su tamaño, por el proyecto del Capomo, Costa Capomo, en Nayarit, también tiene el impulso de Fonatur para hacerlo un centro planeado. Tercero, estamos invirtiendo en el sector mismo también como nunca, el área de turismo en México ha registrado año con año incrementos significativos en su presupuesto, pasó cuando llegara la presidencia de un presupuesto cercano a los 2.000 millones de pesos a un presupuesto ahora cercano a los 7.000 millones de pesos, o sea, más que triplicar el presupuesto del turismo en estos 5 años en la presidencia. Con ello hemos fortalecido obviamente la industria. Cuarto, estamos realizando una inversión histórica en infraestructura carretera y de transporte para facilitarles a los turistas su llegada y su traslado. Estamos haciendo carreteras que conectan mejor a todo México. Si ustedes, si pueden hacer un mapa ideal, digamos, conceptual de la península de Yucatán y partimos, por ejemplo, de Campeche, estamos ampliando a cuatro carriles la carretera de Mérida a Campeche. Es decir, estamos haciendo prácticamente otro trazo adicional, otra carretera nueva sobre la que ya existía. Ya antier inauguré el tramo de esa carretera a cuatro carriles Mérida a Campeche en todo el territorio de Yucatán y este año terminaremos en el territorio de Campeche. Luego aquí mismo en la Riviera, en Cancún, por ejemplo, ayer inauguré un paso a desnivel, el Alfredo Bonfil, que es un túnel que todas las dimensiones de entrada y salida son casi 600 metros, una cosa, sí, tres, seis carriles, el túnel que permite precisamente liberar la avenida Colosio. Hemos inaugurado dos o tres pasos a desnivel más allá en Cancún mismo. Aquí hemos modernizado toda la carretera que va desde Cancún hasta prácticamente Chetumal, hasta el Cafetá por lo pronto. En algunos tramos la hemos ampliado a cuatro carriles, como la conocemos, ha sido un trabajo permanente durante todo este sexenio. En otros los hemos modernizado y ampliándola de siete a doce metros de ancho, una carretera muy cómoda que permite rebasar con comodidad, con acotamiento que en algunas partes no tenía. Estamos haciendo todos los pasos a desnivel que ustedes conocen aquí sobre la Riviera Maya. El paso a desnivel, por ejemplo, los pasos a desnivel de Playa del Carmen, que son casi cuatro kilómetros de segundo nivel que permiten al turista pasar sin las problemáticas de tráfico que había originalmente, pasos a desnivel en Acumal, pasos a desnivel en Puerto Aventura, pasos a desnivel en varias partes de esta carretera. Si siguen hacia el sur, aquí en Tulum, por ejemplo, modernizamos la carretera de Tulum a Cobá, y vamos a seguir la carretera hasta Valladolid. Si van más abajo, Chetumal, ya modernizamos también de siete a doce. Modernizar significa reconstruir. ¿Por qué razón? Porque quitamos toda la carpeta anterior, reconstruimos todas las bases de la carretera, que no siempre estuvieron bien hechas, ya no me pregunten por qué, ni quiero saber, pero cuando se hicieron, reconstruimos todo ese basamento de las carreteras, y las modernizamos casi al doble del tamaño que tienen ahora, doce metros, con un ancho de tres metros y medio por carril, insisto que permite rebasar, más aparte el acotamiento, y ya modernizamos desde Chetumal, en Quintana Roo, hasta Escárcega, en Campeche, con lo cual, esto lo entregué hace dos días también, ya completamos todo el circuito del sur de la península de Yucatán, totalmente reconstruido y modernizado. Y luego, de Escárcega hacia Champotón, pegado a Campeche, también modernizamos ese tramo y lo reconstruimos. Y estamos ahora reconstruyendo y modernizando el tramo de Escárcega hasta Villahermosa, y la carretera, esa carretera, en todo el territorio de Campeche, también ya la entregué y ya está modernizada, y este mismo año terminaremos hasta Villahermosa. De tal manera que todo este circuito de la península de Yucatán ha sido reconstruido en estos cinco años de gobierno. Es más, aquí, aquí, precisamente en Cozumel, también estamos reconstruyendo y modernizando toda la carretera que le da la vuelta a la isla. Esta no me la había reportado, pero como yo le doy la vuelta en la bicicleta aquí a Cozumel, me he dado cuenta, y debemos estar muy cerca, de terminar, gobernador. O mejor ya terminamos, ¿no? Bueno, pero estamos también modernizando todo el circuito que le da la vuelta a la isla, 68 kilómetros, y que verdaderamente permitirá, pues, aprovechar más los potenciales. Entonces, estamos invirtiendo fuertemente, y como nunca, en infraestructura en el país, para que viajar en México sea más cómodo y sea más fácil. Quinto, estamos desregulando el sector turístico. Quizá la, la, digamos, la madre de todas las batallas burocráticas que me ha tocado vivir en el sector turismo es el asunto de las visas, ¿no? Porque ahí la gente de relaciones exteriores dice que no se deben de quitar, la gente de migración dice que no se deben de quitar, que hay una serie de razones, todas muy respetables, probablemente todas muy valiosas. Pero lo que hice finalmente es, bueno, ya, vamos a hacer esto. Dejérense un rato con las visas, luego las tendremos que quitar, yo creo, esa es mi percepción. Pero, vamos, a quitar el requisito de visa para entrar a México a todo turista que ya tenga una visa expedida por Estados Unidos. Por una situación totalmente pragmática, ¿no? Si la cuestión es seguridad, eso es lo que nos preocupa, y de lo que me preocupa a mí, pero si los americanos también tienen ese tema de seguridad explícito en su política de visado, pues, yo creo que no hay que ser, como dice el dicho, más papistas que el Papa en ese terreno, ¿no? Si ellos ya hicieron su investigación, etcétera, pues, que venga el turista, porque además, estamos cometiendo un error enorme. Le estamos pidiendo a los habitantes del sur de Brasil, por ejemplo, que se echen un viaje de nueve horas o de ocho horas por avión hasta Sao Paulo al consulado de México para que saquen su visa, o al ruso que vive en Ucrania que se eche nueve horas de vuelo hasta Moscú al consulado de México para pedir su visa. Es absurdo. Eso nos ha permitido, amigos, que entre mayo de 2010 y diciembre del año pasado, las personas que vinieron a México utilizando esta facilidad de no pedirle su visa si traían su visa americana, fueron casi medio millón de personas, medio millón de turistas que vinieron a México con esa facilidad. El turismo ruso y el turismo brasileño está creciendo a tasas de más del 60% por año con una gran capacidad de gasto. Y esto, pues, amigas y amigos, nos permite impulsar fuertemente el turismo. Hay muchas cosas que hacer, desde luego. Estamos trabajando en la promoción de México con una gran, gran intensidad. Estamos poniendo el nombre de México muy en alto. Estamos trabajando, por ejemplo, con artistas y personalidades que vienen a México. Le echamos una manita para que vengan también, pero se la pasan muy bien. Ha venido aquí gente, por ejemplo, Jennifer Aniston, ha tenido también Jennifer López, también andaba por aquí hace poquito, hasta salió en la prensa algo relativo a eso, por cierto. En fin, estamos promoviendo que vengan a México y hablen bien de México. Estamos haciendo campañas de promoción muy importantes. Nos aventamos también el Royal Tour para promover a México que ha tenido una audiencia de decenas de millones de personas en el mundo que conocen las bellezas mexicanas. Estamos promoviendo lo mejor de México en el mundo. Por ejemplo, este fin de semana el nombre de México será visto por millones de personas en el automóvil, en el Sauber de Checo Pérez, el piloto mexicano de Fórmula 1 que yo estoy seguro que va a entrar a los puntos este mismo domingo en Melbourne, Australia. Australia y con eso estamos promoviendo a México por todas partes. En fin, amigas y amigos, estamos haciendo un gran esfuerzo por el turismo mexicano porque significa precisamente empleos que queremos para las mexicanas y los mexicanos. Y desde esta, la isla más hermosa y la más segura del Caribe, donde está el segundo arrecife más largo del mundo y donde está el mejor lugar para bucear del mundo, con lo cual me consta además. Hoy, para mí es muy grato declarar inaugurado esta Marina Cozumel. Espero, por cierto, que la Marina nos ayude a promover otro de los deportes también más más bonitos, yo pienso, más interesantes que es el propio deporte de vela. Yo no sé por qué con el viento que tenemos aquí en el Caribe no tenemos un desarrollo velístico mayor. Espero que esta Marina pueda contribuir a ello, que la regata que promueve el gobernador pueda despertar el interés en la vela, que es un deporte que también genera un gran desarrollo de empleos para la gente. Por cierto, fuimos el domingo a la regata México en Puerto Vallarta, que también organiza el gobierno federal impulsa como copatrocinador. en la regata hay casi tres mil participantes de todos los tipos de veleros, desde oceánicos hasta los óptimis pequeñitos. Y el equipo de Marina, por cierto, en la carrera que vimos la Copa México el domingo pasado, el equipo de Marina ganó el primero y el segundo lugar en su categoría, y el tercero y cuarto en la clasificación general, o sea que vamos bastante bien en eso. Pues muchas felicidades amigos, yo espero que Cozumel sea el destino turístico que está llamado a ser, no sólo un destino para viajeros de crucero, qué bueno que lo sea, pero es un, ustedes lo saben mejor que yo, yo lo sé y eso es lo que me trae aquí tantas veces pueda yo con mis hijos y con mi esposa, esto es un verdadero paraíso y tenemos que mostrárselo a todo México y a todo el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Aplausos